Hola, hoy tenemos muchas cosas para compartir con vos. Con Ipliq Social Inclusivo viajamos a banda para conocer a Mauricio Núñez, el ganador 116 del sorteo. Con una alegría inmensa recibió el premio de esta noble iniciativa del Ipliq y nos dijo que usará el dinero para su viaje de fin de curso del séptimo grado. El operativo Estamos con Vos sigue llevando servicios integrales a la comunidad. Estuvo hace días en el barrio San Jorge de Posadas y en la localidad de Corpus, iniciativa que contó con una gran concurrencia de vecinos. ¡Muy bien! Con mucha acción, en el Ipliq estamos haciendo que las cosas buenas sucedan. ¡Suscríbete al canal!